Estamos participando en una obra de teatro. Como fuimos a Montería a participar, quedamos en el segundo puesto y entonces nos ganamos la participación acá en Cartagena. El Grupo Juvenil de Teatro de Dorada es un espacio donde los jóvenes desarrollan sus aptitudes hacia el teatro y pues es el punto de encuentro entre la inteligencia, la diversión y la sensibilidad. El proyecto se lleva a cabo gracias a la Alcaldía Municipal en convenio con el Ministerio de Cultura a través del Programa de Conservación Nacional y cuenta con el apoyo de Global Communities a través del Programa ANDA. El proyecto es ejecutado por la Fundación Cultural y Social Enfoque. Antes de que cuente tres, la frente, la frente un compañero. Uno, dos, ok, caminamos. Mi nombre es Araceli Daudit Verdeza Salgado. Tengo 14 años. Estudio en la sede de Parcelas Doradas. Lo que más me gusta es, en el área de español, hablamos mucho de las cosas que tenemos en nuestra vida, hacemos exposiciones y más que todo me gusta estar con la profesora, nuestra directora del grupo. Mi nombre es Yurie Paola Ramos Aguilar. Yo soy la docente del área de lengua castellana, desde los grados sexto hasta el grado noveno. ¿Cómo se une la institución con el grupo de teatro, con la Escuela de Formación Artística? Pues un día nos llega Libardo acá y nos dice, profes, tengo esta propuesta de trabajo para que elaboremos juntos acá en Dorada y conformemos una escuela de formación artística enfocada en el teatro. Mi nombre es Libardo Osorio Martínez. Soy maestro en arte dramático y gestor cultural. Tú como trabajador del arte, aportar tu granito de arena para que ellos se motiven y a nivel humano, intelectual, artístico, empiecen a cambiar su forma de expresarse, su forma de ver la vida, a tener como un concepto más claro de qué es lo que quieren ser a futuro. Para mí, el estar en el grupo de teatro me ha fortalecido en lo que es salir adelante, hacer exposiciones, a perder el miedo. Y a lo que cuando uno sale a leer, que si una persona está riendo de uno, uno no debe intimidarse, uno debe seguir y no ponerse nervioso. Bueno, mi nombre es Dagoberto Soto Mesa. Soy presidente de la Fundación Cultural y Social Gesto, que organiza el Festival de Teatro Intercolegial de CONFACOR. Nuestra fundación es una fundación que abarca los procesos de desarrollo artístico en el departamento de Córdoba. Y precisamente uno de nuestros proyectos como fundación es el desarrollo del Festival Intercolegial de Teatro CONFACOR. Somos organizadores de este evento. Y bueno, hoy estamos aquí en la ciudad de Cartagena, precisamente acompañando al Colegio San Luis del municipio de Uré, que ha sido el ganador del segundo puesto de nuestro festival. Y el premio es venir acá, precisamente a este encuentro, a este espacio teatral en la ciudad de Cartagena, con otros grupos de acá, de Cartagena, Barranquilla y otros espacios. Mi nombre es Rafael Eduardo Galvis García. Soy el director de Festival Estudiantil de Teatro Nacional en la ciudad de Cartagena. Este año es la quinta versión de este festival. Mi animación fue salir adelante en vez de estar por ahí sin hacer nada en el pueblo donde yo vivo. Entonces me animé a salir adelante en algo y por eso decidí actuar. Cuando me toca interpretar a otra persona me siento importante al estar imitando a otro personaje. Afuera del que yo soy, me siento importante imitándolo. Mis preparaciones son, primero tengo que estudiar el personaje y ver de qué forma actúa él para actuar igual a él o casi igual. Entonces me toca actuar como un padre, como una persona humilde, sincera, respetuosa ante los demás y que quiere mucho a la gente y a las demás personas. Bueno, trabajar con los jóvenes, con los chicos de esas comunidades es muy rico porque le das la oportunidad de que conozcan cosas nuevas para ellos y cosas en pro de su formación, que les cambia también su pensamiento. Toda esta zona ha sido una zona muy vulnerable, atropellada por la violencia. En ese contexto donde se crían los chicos, necesitan tener opciones porque no son muchas las opciones que se les brindan. El hecho de actuar me ha traído a mi vida sentirme más importante ante la sociedad y aprender muchas cosas, a salir, viajar, conocer lugares que no conocía antes y conocer nuevas personas también. Eso me ha servido de mucho. Bueno, mi nombre es Lessi Isabel Salgado Vegambre, tengo 17 años, vengo de la comunidad La Dorada. Mi personaje en la obra es Cleotilda Almenta. Me presento a la dueña de una tienda y no, feliz. He logrado conocer y aprender muchas cosas que no tenía conocimiento sobre eso. He conocido personas totalmente importantes y me han marcado totalmente. Pues yo a la gente de San José de Uré les diría que se animen a salir adelante porque así como yo estoy saliendo adelante, sé que ellos también pueden. Porque yo al principio pensé que no podía, pero me animé y aquí estoy saliendo adelante. Bueno, quiero aprovechar este espacio también para agradecerle y exhortar a Global Community a que siga este proyecto en el municipio de Uré, en todo el sur del departamento de Córdoba, porque conozco el radio de acción de esta importante ONG. Sería fantástico que sigan dinamizando este tipo de procesos. Nosotros llegamos a conocernos a través de Libardo, que ha sido el que ha dinamizado, el facilitador, o más bien el puente, entre su organización y nuestra organización para participar en nuestro festival a través de su apoyo. Mire que se ha hecho posible también de que estemos aquí en Cartagena gracias al apoyo de esta organización maravillosa. Espero que sigamos contando con todos ustedes. Sin duda, las artes escénicas son vitales para las relaciones culturales. Además, tienen una habilidad única de proponer ideas complejas y de comprometer personas. Han demostrado también ser un poderoso agente de cambio, de desarrollo y regeneración. A través de las artes logramos expresar nuestros valores, nuestra autodeterminación, nuestro conocimiento del mundo y nuestra habilidad de absorber una multiplicidad de percepciones sin perder nuestra identidad esencial. Por eso es fundamental el apoyo de las entidades, tanto públicas como privadas, para que estos procesos continúen y que todas estas experiencias significativas contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de muchas comunidades. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.